Bien, regresamos con este programa especial y bueno, vamos a presentarles a continuación el informe de nuestro compañero Manuel Ígreda. Él llegó hasta Paita a bordo del buque Vaptagna que llevaba ayuda precisamente a esta zona norte de nuestro país, que sería la jurisdicción más afectada ante una eventual llegada del fenómeno del niño. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero. Muchas gracias por el pase compañeros. Estamos transmitiendo desde el puerto de Paita en la región Piura. El ministro Pedro Cateriano, primer ministro, junto con el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, han llegado a este terminal marítimo. También podemos apreciar al ministro José Gallardo Cu, representante, el titular de la cartera de transportes, porque ellos están recibiendo la ayuda que ha traído el buque Tacna. Esta nave, donde estamos transmitiendo para TV Perú, ha traído bastante ayuda por parte de Defensa Civil a la zona norte de nuestro país, para, como medida de precaución, para lo que podría ser un fuerte fenómeno del niño aquí en la zona. En estos momentos los ministros van a abordar la nave. Estamos con la cámara de Wincruz. Vamos a hacer seguimiento a las actividades de los ministros aquí. También podemos apreciar al jefe del INDECI, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el general Alfredo Mugueito, quien ha llegado al puerto de Paita para el recibimiento de esta ayuda humanitaria. Justamente, el gobierno está tomando las medidas necesarias, las medidas de precaución, para afrontar un posible fuerte fenómeno del niño en la zona norte de nuestro país, que se caracterizaría por fuertes lluvias. Por eso es que vemos, por ejemplo, bastantes recipientes de agua, que es donación que ha traído INDECI desde la capital aquí a la región Piura. Entonces, repetimos, estamos en el puerto de Paita. Podemos apreciar a los miembros del Poder Ejecutivo, coordinando en la parte inferior, que el señor ha abordado aquí prensa al buque TV Perú era el único medio que estaba en el buque Tacna. Y en los próximos días estaremos preparando un especial sobre esta nave, esta poderosa nave de la Marina de Guerra de Perú. Vemos a la congresista Marisol Espinosa, representante de la región Piura, aquí. Vemos también diversas autoridades, bueno, que también hay bastantes autoridades de Piura que están recibiendo. La policía que ven a su mano izquierda, Edwin, es una división especial, es una brigada especial de la División de Sanidad, justamente comandada por el coronel Santiago Valero. Ellos han llegado desde Lima hasta Piura, justamente para apoyar en simulacro. Entonces, ya ha abordado la nave el primer ministro, el señor Cateriano, está siendo escoltado por el capitán de la nave, el comandante Marcos... Este es una transmisión de TV Perú, vamos a seguir a los ministros, aquí. Bueno, vamos a hacer un recorrido de... Vamos a mostrar un poco la ayuda que ha traído Edwin, porque se han amontonado mucho acá los colegas. Estamos acá con el jefe del INDECI, el general Félix Mureto. General, ¿cómo está? Permítame que lo interrumpa, estamos en vivo para TV Perú. Pero cuéntenos, ¿en qué consiste la ayuda que ha traído el buque aquí, por favor? Bueno, se ha traído aproximadamente 600 toneladas de material de ayuda humanitaria. Algunos son que hacen volumen, como los bidones plásticos de 731 litros que hemos traído, que es muy importante porque a cada familia que corresponde un bidón. Potabilizada el agua, se le entrega en los bidones a cada familia que se encuentre danificada. Ahí mismo se ha enviado herramientas, todo tipo de herramientas, palas, picos, carretillas, hasta barretas, como podemos observar. Calaminas. También las calaminas, también que son, es muy importante las calaminas. También se han traído bobinas de plástico, también para impermeabilizar aquellos lugares donde pueden ingresar el agua para poder proteger a su vivienda. Perfecto, muy amable, general. Vamos a recoger la impresión de otros ministros aquí. Edwin, estamos para TV Perú. Por favor, si nos acompañas. Estás viendo que están coordinando aquí el ministro de Agricultura, está el ministro también Bongece, también el ministro José Luis Pérez Guadalupe. Permítame interrumpir, los caballeros, muy buenos días, ministro. ¿Cómo están? Bienvenidos a TV Perú. ¿Cuáles son las funciones que se van a realizar aquí? Por favor, si nos puede ilustrar. Bueno, hemos venido para recibir la carga que embarcamos hace dos días de Lima. Este es el BAP Tacna, un buque logístico con capacidad para transportar, como han visto ustedes, cerca de 2.000 metros cúbicos de carga. Tiene también un hospital a bordo para operaciones, digamos, operaciones menores, pero de todas maneras con capacidad para cuidados intermedios. También tenemos la posibilidad de llevar y traer este... ¿Calaminas? Calaminas. Hemos traído picos, palas, carretillas. Hemos traído baldes de agua. Ayer trajeron también módulos del Ministerio de Vivienda. Tiene una planta potabilizadora para 80 toneladas a día. Son más o menos 40.000 personas que se pueden atender. Tiene también un tanque para traer combustible, cerca de 2.5 millones de metros cúbicos, perdón, de galones, de diésel. Digamos, tiene una capacidad importante, pero además de la carga que han traído hoy día, hemos venido para supervisar las otras acciones. El Ministerio de Vivienda, vamos a ir a ver ahora un módulo que ha traído, ya está incluso instalado para que la prensa lo pueda ver. De esos van a haber aproximadamente unos... Inicialmente 400. ...que van a ver aquí. También están las operaciones combinadas de Fuerza Armada y Policía, operaciones de búsqueda y rescate. Se van a hacer hoy día algunas de esas actividades aquí en Los Polvorines y La Videnita en Suyana. En paralelo se están llevando también algunas acciones en Tumbes. Tenemos en El Pedregal y en Puerto Pizarro, y también en la zona de Lambayeque, en Pixi y Leonardo Ortiz. Para complementar un poco lo que dice el Ministro, permítame compañeros, el Ministro Bongese ya nos había anunciado días antes unas casas especiales, ¿no, Ministro? Que se van a implementar aquí en la región norte. Así es, son estos módulos temporales. La idea es, hoy día estamos desembarcando los primeros 190 de un primer lote de 400 módulos. Estos módulos van a estar en zonas secas y elevadas, donde los vamos a instalar de forma que sirvan de refugio temporal, sobre todo para la población más vulnerable, niños, ancianos, mujeres, de forma que no esperemos a que vengan las inundaciones para recién pensar en la solución de albergues. También queremos aprovechar la presidencia del titular interior. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo ha podido su sector a la preparación para el fenómeno del niño? Muchas gracias. En este barco ya hay un equipo de la sanidad de la policía, por ejemplo, que se ha incorporado. Bueno, recordemos que si esto se inunda, necesitamos un hospital de campaña, que van a haber ocho en la región, pero aparte, acá dentro del barco van a haber un hospital. Ya hemos revisado hace dos días las instalaciones. Aparte, en todo lo que es la zona norte del Perú, en esas cuatro regiones, hay más o menos 12.000 efectivos policiales. Y la idea es incorporar 8.000 más para el mes de noviembre o diciembre, para estar preparados antes de que vengan las inundaciones, que es un poco la previsión que tenemos. Perfecto. Muy amable declaración en los minutos. Vamos a avanzar, Edwin, vamos a tu mano derecha. Un permiso, ministros. Justamente vamos a mostrar lo que está hablando el ministro del Interior. La brigada especial que ha llegado desde Lima a Piura. Vamos, Edwin, si podemos acercarnos. Esta es una brigada comandada por el coronel Santiago Valero, que ha viajado con nosotros aquí en el buque Tacna, para que... Coronel, bienita, me lo invito para declarar, estamos en vivo para TV Perú. Cuéntenos, ¿en qué consiste la brigada que estamos mostrando ahorita en pantalla? La brigada de intervención inicial de la sanidad para emergencias y desastres es un grupo de profesionales, médicos y enfermeros conformados para brindar soporte asistencial en situaciones de emergencias y desastres en apoyo al Sistema Nacional de Gestión de Riego de Desastres. Ustedes siempre, por ejemplo, han estado en Chosica, me estaba contando. Afirmativo, nos movilizamos a Chosica y en apoyo a las operaciones policiales ahí donde nos necesiten. La mejora de suerte es aquí en Piura. Muy agradecido. Bueno, vamos a mostrarles también, muy agradable, coronel, vamos a mostrarles un poco el buque y también la ayuda que se está trasladando aquí. Por ejemplo, ya han estado descargando desde la madrugada, desde la noche de ayer, es más, es decir, la ayuda que va a llegar aquí a Piura. Podemos ver aquí a los operadores que están embarcando aquí. Esto, señorita, ¿qué es esto que están embalando? Las bolsas del zuncho que estamos embalando para que no se suelten. ¿Y qué materiales de lo que están llevando? Estas son las bolsas de plástico de propelitineno para enrollar. Perfecto, muy amable. Bueno, y también acá hay más... Toda la nave está llena de ayuda, pues, ¿no? Y vamos a hacer una toma panorámica, Edwin. Ojalá que el sol nos permita. Vamos a tu mano derecha para mostrarles toda la ayuda que ha traído Indesi a Lima. Pueden ver ya, como repetimos, han estado descargando desde la noche de ayer. Y pueden ver ahí, ¿no? Frazadas, herramientas, justo están descargando. Aquí hay una grúa. Están aquí los oficiales de mar trabajando de tempranas horas aquí, conjuntamente con los trabajadores de la autoridad portuaria. Aquí, repetimos, esta es una transmisión del puerto de Paita. Y estamos, Edwin Cruz, les está mostrando una panorámica a este terminal. Aquí, en la región Piura. Esta es toda la ayuda que ha llegado a la región. Y, bueno, en breve, vamos a hacer un seguimiento a los trabajos que se están realizando aquí. Y, bueno, vamos a... Justamente, sí, acá haciendo... Premier, permítame, estamos en vivo para TV Perú. Si podemos, una breve reseña. ¿Cuál es la ayuda que está trayendo el barco aquí del capitán Chacón? En este primer viaje ha traído lo que son calaminas, materiales de construcción, etc. Pero ahora, con los señores congresistas, hemos podido constatar también algunas de las capacidades que tiene el PETACNA. Como, por ejemplo, es una sala quirúrgica para emergencias. Se va a poder atender acá, emergencias, y luego evacuar a los enfermos por helicóptero. Porque acá también el buque cuenta con tres helicópteros. Adicionalmente, tiene una planta potabilizadora de agua. Es decir, el agua de mar la puede convertir en agua potable. Y esto servirá de soporte a las poblaciones de Piura y Tumbes en la eventualidad de un niño grave. Quiero aprovechar la gentileza. Él es el comandante del buque, el buque TACNA. Por favor, permítame. Él es el señor Marco Chacón. Comandante, bienvenido a Teperú. La ayuda que está trayendo, por favor, un recuento, por favor. Sí, son 100.000 calaminas, 500.000 sacos terreros. Tenemos picos, palas, machetes, barretas. Tenemos mosquiteros. Un total de 1.900 metros cúbicos hemos traído. Al momento nos encontramos desembarcando y esto va a ser distribuido a cargo de Defensa Civil. En coordinación, supongo, con los gobiernos regionales. Lo dejamos continuar con su diligencia. Bueno, esa es la información entonces que podemos traerles, compañeros, desde la región Piura. Esta es el trabajo que se está realizando aquí en el puerto de Paita. Entonces, repetimos la llegada de las donaciones desde Lima a esta parte, a la zona norte de nuestro país, para lo que es como manera de prevención ante un posible fuerte fenómeno del niño. Esta es la información que podemos enviarles desde esta parte de nuestro país. Con la cámara de Edwin Cruz, Manuel Ígreda Rati, enviados especiales de TV Perú. Adelante, compañeros de Estudios en Lima. Muchas gracias, Manuel Ígreda, por esta información. Es el buque de la Armada peruana que se pone a disposición de todos los peruanos. Y en Tumbes también le vamos a contar que esta región también se ha tomado.